La Casa de la Cultura El Tronío acoge este próximo viernes día 10 una nueva representación teatral bajo el título Hasta la Menor Duda, una cita organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación Provincial. El espectáculo de corte cómico dará comienzo a las 8 y media con entrada totalmente libre y será puesto en escena por Estrafalaria Producciones con la participación de Gina Escámez y Paqui Montoya y bajo la dirección de Juanjo Macías. La trama se centra en dos actrices que deciden cambiar de profesión en época de crisis, ofreciendo a partir de ahí algo que descubrieron. La cita con el teatro sin salir de Ginés es este viernes día 10 a las 8 y media en el Teatro El Tronío con entrada totalmente gratuita.